Ando tomando, ando borracho de puro dolor Porque mi paloma tendió su vuelo sin despedirse Dejándome solo, llorando muy triste Ha pasado el tiempo, mi vida se acaba Siempre estoy pensando, siempre estoy pidiendo Que vuelva conmigo, y por más que digo Tengo que olvidarla, se mete más adentro Ella es mi delirio Si la suerte te cambia, querrás volver conmigo Solo vas a encontrar, a un triste mendigo Y vas a darte cuenta, el daño que me has hecho Cuando mires al hombre, que tanto te ha querido Mija Ha pasado el tiempo, mi vida se acaba Siempre estoy pensando, siempre estoy pidiendo Que vuelva conmigo, y por más que digo Tengo que olvidarla, se mete más adentro Ella es mi delirio Si la suerte te cambia, querrás volver conmigo Solo vas a encontrar, a un triste mendigo Y vas a darte cuenta, el daño que me has hecho Cuando mires al hombre, que tanto te ha querido Amor Amor Gracias.